A ver estos jugadores seleccionaron los competidores, ahí vemos a Ibuki efectivamente contra Neskali, Itachi's Legacy con Ibuki y Neskali y Kenshi con Neskali, vamos a ver ese Neskali, me dicen que ese Neskali le ganó a Hochi 2 a 1 en el Winner, vamos a ver, ahí están ellos de una vez en la pelea, lo tienen lechuna al throw y le ha quitado la mitad de la vida ahí, vamos a ver, pero le está andando ahí en el escudo, está cubierto, Itachi's Legacy, por fin conecta un golpe seco ahí, choc, Neskali, dando la forma, Itachi's Legacy cubierto, wow, tiró ahí ese footwork, caminó para atrás, caminó para adelante, buscando a ver si tiraba throw o algo, pero no tiró nada, Itachi's Legacy, se quedó cubierto, se quedó cuchara, y tenedor también, ahí están, me gusta el Winner Skill, pero no, está Envy Trigger aquí, Kenshi, lo tiene en la esquina, wow, le devolvió lo kunai con un jab, señor increíble, con un puño chiquito, se lo devolvió, vamos a ver si tiene el kill aquí, creo que puede que sí, vamos a ver y efectivamente, gente, con ese desodorante, le quitan ese round a Kenshi, Itachi's Legacy, la quiere hacer, con Ibuki, la ninja Ibuki, la vimos que le produjeron en el Master 3, uno de los personajes favoritos de la gente, Ibuki, muy con vera, muy truquera, le ha solido a cualquiera, ahí está, le pega patada mediana, le pega mediano, y tremenda patada ahí, tremendo combo, cuidado con la barra de stun, uy, se salvó porque no comió, uh, dos estrellones corridos, señores, increíble, vamos a ver si tiene el combo para cerrarlo, creo que no, sí, pero le hizo el reset, no logró terminar, recomiendo, se sumó esta vez, sí comida, ahí están ellos en la esquina, y va a ser algo chocs, deben hacerlo ahora, está ley de un golpe prácticamente, vamos a ver ahí el kill to call art, le va a hacer daño suficiente, tiene que tener mucho cuidado porque tiene la barra de stun, sobre un 50%, vamos a ver cuál es la opción del wake up aquí, uy, le pegó mediana y intentó jalarlo, y no lo conectó, gente, responde con patada mediana, Itachi's Legacy, gana la primera pelea, se pone esto, gente, 1 a 0, arriba, Itachi's Legacy, el legado de Itachi's Legacy, bueno, recuerden que esta es la última pelea del día de hoy, gente, y, eh, que están ellos, dice Mega R.D. online, Fujimura con su cuenta falta, jajajaja, jajajaja, jajaja, jajaja, mena, muy ameno es mena, ahí está, Kyenshi, contra Itachi's Legacy, con Ibuki, ahí está, utilizó dos kunais, recuerden que este personaje tiene 6 kunais, puedes recargarlos, lo puedo utilizar para empezar con un combo, Como lo vieron ahí Excelente Conocimiento del match Le está haciendo mucha presión Manteniendo su distancia Le está dando Está cubierto ahí Kelsen de esquina Por fin con él Se encuentra el Kelsen Tiene que tener cuidado Uy, se para con Dragon en brillo Y le dice Óyeme Solamente vive eso una vez Wow No logró terminar el combo Y lo cruza Y le da Ahí este Un burai de lo grandote Que le tiró Lo que se tira en el Naruto Vamos a ver Esto es Smash Point Party Satches Legacy Ahí está El camarógrafo está tambaleando Está tambaleando el camarógrafo Pero todavía está vivo Todavía está vivo el camarógrafo Ahí estamos Todavía estamos vivos Vamos arriba El camarógrafo Uy, le da en counter hit Está tirando Uy Está el Chiflegasi Ahí En el esquina Kelsen tiene que buscar la manera De no tenerlo ahí Si quiere ganar Le pega El puñito chiquito ahí Mediano Utiliza la movida Para avanzar en el esquina Y el camarógrafo Está tambaleando El camarógrafo Están tambaleando Matrix Estamos viendo Matrix aquí Uy No logra conectar el combo Debido a la dificultad técnica Aparentemente Del ligero lag Que están experimentando Los competidores aquí Vamos a ver Deciden alejarse El lag está afectando Parece que alguien Perdió el Netflix Y están viendo Las casas de papel O están viendo Castofenia O están viendo Una película O están viendo Una serie Algo están viendo Alguien puso una descarga De un material Alguien parece Que abrió YouTube O primero una tablet O están en una videollamada Están consumiendo el net El paquetico El internet De la banca Parece que está bajito Están conectados por wifi Aparentemente Vamos a ver Uy Le pega A counter hit Está aquí A ley de perder En cualquier momento Kenti Uy Le pega eso Vamos a ver Si conecta Efectivamente Señores Final deportivo Para Kenti Le pegaron Esta arte crítica Tremenda Arte crítica Y avanza Itachi's Legacy Al top 30 De este evento Blink In the house Edición Super Street Fighter Champion Edition Vimos ahí Como Le ganaron 2 a 0 Eliminado Del evento It's go time Señores En el día de hoy En resumen Avanzaron Dos por el winner Que son A J. Martínez Y Doomsnake Por el luces Avanzaron Brian D McClough Laydon Style E Itachi's Legacy Esos son los seis competidores Que avanzaron El día de hoy Recuerden Que la temática Es sencilla Cada día Avanzan Seis personas De lunes A viernes El sábado Tenemos El top 30 Y el domingo Tenemos El Top 8 Para mí Ha sido un placer Estar con ustedes En esta noche Muchísimas gracias A todos los que han dado Soporte en el chat Gracias a todos Los que se utilizaron Tengan muy buenas noches De esto ha sido Blink In the house Guía 2 Cantelín X Fuera Un saludo Ceano Un saludo Un saludo . Un saludo